El matrimonio Yo empecé el matrimonio con unos criterios que luego se han desmontado, han cambiado, han evolucionado. Mi matrimonio es una gracia, porque es que yo no veo que ni Nacho ni yo hagamos nada por tener esto. Es algo más fuerte que lo que somos como personas, que lo que está en nuestras fuerzas. Debemos caminar, los dos en la misma dirección, los dos en el mismo camino. Yo creo que mi matrimonio funciona porque está Jesucristo. Si yo dejo de acudir a la fuente, cada uno estaríamos por un lado. El ser uno en el matrimonio, yo lo he descubierto en la iglesia. La vocación cristiana es siempre un regalo de Dios para llevarnos a la felicidad. El matrimonio es uno de estos caminos que Dios crea para regalarnos vivir desde y para el amor. Este camino con sus dificultades y precariedades, unido a Jesucristo, se convierte en algo precioso, en fuente de vida. Hoy te propongo que me acompañes para conocer, a través de varias historias concretas, parte de la belleza de este sacramento y de la belleza de la unión en Cristo. Quiero hablarte de la gran vocación del matrimonio y de los fundamentos de esta unión con la ayuda de algunos esposos que ya han comenzado a desvelarnos sus vivencias. Y también con la colaboración inestimable de Monseñor José Ignacio Munilla. Pero comencemos acercándonos a las heridas de una sociedad que parece haber dado la espalda a este sacramento. Una sociedad culturalmente diferente, que analiza con acierto Ángel Barahona, profesor de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, quien también nos acompaña en este viaje. Este humus cultural que vivimos de desapego, de usar del otro, de no considerarlo como un ser divino, sino como un partner en mi relación conmigo mismo. En el fondo, el otro no es más que un objeto del placer. Al no contemplar actualmente las relaciones como una vocación, algo que va a generar vida o algo que va a generar el desarrollo de una relación para la eternidad, se concibe la relación como algo esporádico, efímero, y se concibe la relación con el otro como una amistad con otro tipo de prestaciones. Entre la banalización de la sexualidad y el miedo a la libertad del otro, a tener que salir de ti mismo y arriesgar, son los dos obstáculos que retraen lanzarse a una relación comprometida o pensando con futuro, con mentalidad de futuro. Es en este contexto social donde comienza la historia que vamos a contarte. No lo entiendo, me dijiste que iríamos juntos. Venga ya, Ana, vamos a vernos ahora, ¿no? Pues ya está, le dije a Charlie que contara conmigo, me he comprometido. En serio, él es más importante que nosotros. Creía que te habías comprometido conmigo. No digas tonterías, ¿por qué lo tienes que sacar todo de quicio? Porque me dejas solo con los preparativos de la boda. Te habíamos quedado la semana que viene para organizarlo todo. Y me dices ahora que te vas de viaje. Es increíble. En realidad no puedes pensar en otra cosa que no sea en ti mismo, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí, Ana? Acordamos respetar el espacio del otro, ¿te acuerdas? Porque yo sí que me acuerdo. Ahora, yo no me molesto cuando tú te vas por ahí con tu ENG o cuando vuelves cansada de trabajar y no quieres verme. Pero resulta que soy un egoísta si me voy un par de días de viaje con amigos. Dame un respiro. Mira, ya hablaremos. ¿Vas a dejarme así? Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No me lo puedo creer. Es de ti, Isabel. Mi querida Ana, muchas gracias por tu invitación. Me alegro muchísimo por ti ahora que has decidido dar este paso tan importante. Me encantaría acompañaros, aunque como creo que sabes, la enfermedad avanza y mis fuerzas son ya escasas en estos días. No sé si el Señor me concederá el tiempo y las energías. Estoy en sus manos. He querido regalaros esta pequeña cruz gloriosa para que os acompañe en vuestro matrimonio. Que deseo de todo corazón sea tan maravilloso como fue el mío. Y rezo para que Dios os regale la gracia de una comunión perfecta. Con cariño, un abrazo muy fuerte a tu tía Isabel. Postdata, he encontrado esta vieja libreta que escribí cuando tu tío Andrés pasó al padre. Es algo íntimo que nadie ha leído aún. Pero no lo sé. Pienso que quizá pueda ayudarte. Besos. Hola Ana, ¿se puede hablar ya contigo? Porque antes me pasas con... Bueno, no vas a creerlo. Acaba de llegar el regalo de ti, Isabel. ¿La que murió el otro día? Sí, parece que envió el paquete justo antes de morir. Hay una carta preciosa, mira. También hay una cruz y algo que parece como un diario. ¿Por qué no vienes y lo leemos juntos? Claro, sí, como quieras. La iglesia predica el matrimonio desde una imagen mística. A la luz del amor de Dios descubrimos cuál es la vocación al amor matrimonial. Como Cristo ama a su iglesia, como Jesucristo entregó plenamente su vida, Él nos hizo donación de su vida por nuestra redención, un amor sin reserva, un amor de entrega de totalidad. De esa manera estamos llamados a entregarnos. Ese estar peleando cada uno por mi espacio, que no quiero que mi independencia se vea comprometida, ese miedo a que me lo pida todo, es el miedo al amor. En el fondo lo que está diciendo es, quiero defender mi visión egocéntrica, quiero seguir siendo ese niño que disfruta en todo lo que hace. Solo te ayudaré o te reclamaré cuando nos necesitemos en esa prestación que mis amigos no me pueden dar. Pero mientras tanto, concibamos nuestra relación en libertad. Pero en el fondo no es libertad lo que se defiende en esa relación, sino que se defiende es el egoísmo. Necesitamos aprender a amar, porque la herida del narcisismo creo que ha configurado mucho nuestra cultura. Es muy frecuente que se reduzca la palabra amor a deseo, como mucho a una voluntad, pero sin llegar a entender que además que amar no solo es desear, no solo es querer, sino que es donarse. Hace tan solo dieciocho días que él falleció. Apenas puedo pensar en otra cosa que no sea su ausencia. Si mi mente se aferra a aquellas últimas horas, debo acudir a prisa a la oración, porque al recordar su rostro y sus manos frías, mis miembros se agarrotan y la respiración se detiene. Pero acuden a mi boca como un suave consuelo las palabras del Ave María y siento entonces que el Señor está conmigo en una cercanía que mitiga el dolor y me devuelve la vida. Nos conocimos una tarde del mes de octubre. Yo debía haber tomado un autobús que me dejaba cerca de casa, pero lo perdí. Dios se las apañó aquel día para que nos encontráramos. ¿Estás esperando al bus? Sí. ¿Sabes cuándo pasa el siguiente? A estas horas ya no pasa ninguno. ¿De veras? Sí, conozco bien la ruta. El último pasaba a las cinco y media. Pues vaya. Oye, que si quieres te puedo llevar. La ciudad está solo a cuatro kilómetros. Podemos ir poco a poco. Venga, sube. ¿Estás loco? En esa bici los dos y la bolsa ni hablar. Conectamos enseguida. Mis padres siempre habían insistido mucho en que debía buscar un novio cristiano. Así que, en cuanto confirmé que lo era, accedí a salir con él y nos hicimos inseparables. Enseguida me enamoré de su forma de vivir el presente y la hora. Para mí, que siempre estaba proyectándome, fue como comenzar una nueva vida. Él amaba la naturaleza. Él amaba la naturaleza y sus pequeños detalles. Siempre tenía algo nuevo que enseñarme. Yo le leía fragmentos de los libros que sacaba de la biblioteca y él escuchaba con atención, sin dejar de mirarme. El principio todo era más sencillo, pero pronto se nos hacía más difícil luchar contra nuestros deseos. Todos los consejos de mi madre, las catequesis y las malas experiencias de algunas amigas, parecían insuficientes. Supongo que Dios me ayudó, porque yo me sentía muy débil. El Espíritu Santo conservó en mí el deseo de que aquello perdurase y fuera como de veras anhelaba mi corazón. Intuía que la castidad era algo importante y no quería venderme por afecto. Pero Andrés tenía más dificultad con esto, así que discutíamos a menudo, porque yo no me atrevía a decirle lo que de verdad sentía, por miedo a que me dejase. El sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón de los pecados es clave. Y no solo por el perdón que él nos otorga, sino porque también nos está aumentando la gracia, para poder mantener intacta la esperanza en que el don de la castidad es posible. La castidad es un regalo del Señor, que nos hace vivir la sexualidad en nuestra vocación concreta, en el celibato, en el matrimonio, en su donación, en el respeto y en la espera, en el noviazgo. La castidad es aquello que nos lleva a descubrir que el otro es un don. El no tocarnos nos permite vivir las relaciones con la necesaria distancia y necesario acercamiento que, atrayéndonos y repeliéndonos, jugando con el hablar mucho, nos permite ir a lo profundo, que es si esa es la persona que Dios ha elegido para ti. Si la otra persona es aquella con la cual yo estoy llamado a ser una sola carne, es decir, a tener una vocación, a penetrar en el misterio, saber si esa persona, en el ser que es, tal como es, es aquella que está llamada a colaborar en el plan de Dios. Sé muy consciente de que Jesucristo vive en ti, y de que Él no te deja solo en ningún momento. Mantén en alto tu ideal, y sábete que esa llamada a la castidad está hecha para ti, en este momento concreto. Al comenzar el curso, Andrés tuvo que irse a Madrid a terminar su último año de ingeniería. Yo no quería separarme de él, pero en lo profundo de mi corazón me sentía aliviada. Hola, abuela. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Ya se ha marchado ese muchacho? ¿Cómo se llama? Andrés. Sí, sí, se ha ido. ¿Estás bien? Bueno, le voy a echar mucho de menos. Pero creo que la distancia nos va a venir bien. Ah, sí, ese asunto. No es nada fácil. Pero mira, tú pídele a la Virgen que os ayude, que nada se le resiste. Tu abuelo era impaciente, pero al final lo entendió y me respetó siempre. ¿Te cuento cómo nos conocimos? Claro. Los meses siguientes fueron un tiempo de estudio y siguiendo el consejo de mi abuela, también de oración. Nos llamábamos por teléfono a menudo y hablábamos de las ganas que teníamos de vernos. Pero nada me dijo de lo que tenía planeado. ¿Pero qué haces aquí? Ya ves, no podía esperar más. ¡Cómo me alegra que hayas venido! Ven. ¿Qué? ¿Ven? ¿Dónde vamos? Es una sorpresa. ¡Espera! ¿Eh? Venga, que está lloviendo. ¿Dónde vamos? Quiero que estemos juntos. No, así no. Es que no me quieres. Sí, claro que te quiero. Pero aún no es el momento. ¿Cuándo entonces? Mira, ya sé que esto es difícil para los dos, sobre todo para ti. Pero he estado rezando todos estos días y creo que Dios nos quiere regalar algo mucho mejor. Sí. ¿Por qué no ahora? Yo te quiero. Y algún día me casaré contigo. ¿En serio? ¿Ese es tu plan? ¿Te casarás conmigo algún día? Y cuando nos casemos lo tendremos todo porque yo querré todo de ti. y no una mentira. Si me quieres, tendrás que esperar. Toma. Reza esto. A mí me ha ayudado mucho. ¿En serio? ¿No vienes conmigo y me das un rosario para que rece? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué clase de chica hace algo así? Una que te quiere de verdad. Ni siquiera sé cómo se reza esto. Solo Dios pudo darme a mí, que soy tan cobarde, las fuerzas para hablar aquella noche. Me aterraba la idea de no volver a verle, pero sentí que valía la pena confiar en el Señor. Cuando tú entablas una relación desde el principio, tienes que poner las bases de aquello que tú crees que es irrenunciable. El problema de nuestra juventud actual es que tiene miedo a perder la oportunidad que se le presenta, que parece que es única y que va a ser irrepetible, y por lo tanto se nos pone inmediatamente que para atar al otro, efectivamente, tengo que hacerlo sexualmente. En la medida en que yo lo único que quiero es usar tu cuerpo como un vaso de plástico, en el fondo, aunque prometa amor eterno, prometa que esto va a ser, vamos, la garantía del sacramento y de que esto es lo que nos va a hacer pensar que va a funcionar nuestra relación, es mentira, porque en el fondo está cerrado a la vida. Cuando esa entrega sexual ha tenido lugar, antes del matrimonio se está mintiendo, porque se está expresando corporalmente lo que todavía no se ha realizado existencialmente. Hay que salir de esa mentira y pedir a Dios la gracia de vivir la verdad, de que la entrega sexual sea culminada cuando la entrega y donación de la vida ha sido plenamente realizada, pidiendo a Dios la bendición en esa decisión, en ese sí quiero, en esa expresión de voluntad plena y definitiva. El conservar la virginidad y la castidad en la batalla de esta tensión en la que se dirime las relaciones conflictivas del ser humano, en las relaciones amorosas, es una ayuda que nos da la Iglesia para saber permanecer siempre en la libertad y en la gratuidad, y no caer prisioneros de la reciprocidad, del te debo, me debes, suma y resta. Y no hemos desarrollado una educación de donación, de entrega, de ser felices en el olvido de nosotros mismos. Lo cierto es que lo verdaderamente auténtico no es el primer impulso, sino que es el amor maduro, y el amor maduro requiere integrar, integrar impulsos, integrar emociones, integrar afectos, todo ello en un proyecto de amor, en un proyecto de entrega. Andrés regresó a Madrid y en las siguientes semanas no recibí ninguna llamada suya. Llegaron las navidades y tampoco llamó. Recordaba constantemente nuestra última conversación y me sentía insegura y ridícula. Entonces me invadió una profunda tristeza. No volví a rezar el rosario y me refugí en los estudios para no pensar en nada. Me culpaba por haberle perdido. Pasó el tiempo y yo seguía esperando que apareciera. Una noche al salir de la biblioteca, algo llamó mi atención. Había dejado de rezar el rosario desde aquella noche que vi a Andrés por última vez. Pero aquel detalle me animó a volver junto al sagrario para rezar otra vez. Entonces sucedió algo sorprendente. Él estaba allí, arrodillado frente al sagrario, rezando el rosario. Había estado rezándolo en Madrid todos los días desde la última vez que nos vimos y acababa de regresar. Desde aquel día todo cambió. Reanotamos nuestra relación y lo hicimos desde la sinceridad más absoluta. Hablamos de las cosas importantes y tomamos los cuatro cafés que me había recomendado mi abuela. Ahora sois muy alocadas. En mis tiempos no salíamos en serio con un chico sin haber tomado los cuatro cafés. ¿Cuatro cafés? Sí, hija. Como al principio una se atonta con esto del coqueteo, se te olvida hablar de las cosas importantes y luego vienen las sorpresas. Créeme, los cuatro cafés son mano de santo. En el primero, como quien no quiere la cosa, le preguntas si es cristiano, si para él es importante y si está dispuesto a una relación para toda la vida. Si te dice que no, te levantas, te vas y no vuelves a verle. ¿En serio, abuela? ¿Así sin más? Así. La vida se pasa volando. No debes perder el tiempo. Si el muchacho, en cambio, te dice que sí, volvéis a quedar para otro día. En el segundo, ya vas desde el principio directo al grano y le preguntas si quiere vivir un noviazgo casto. Vamos, que si está dispuesto a respetarte hasta la noche de bodas. Aquí que no te líe con que no lo sabe, no lo ha pensado, ya veremos. La pregunta es muy sencilla. O está dispuesto o no. Si te dice que no, te levantas, te vas y que pague él. Y si te dice que sí, pues quedáis para otro día. En el tercer café, ya le pregunta sobre si está dispuesto a tener todos los hijos que Dios le dé. Si te dice que no, o que solo uno o dos, te tomas el café, pero ya no volvéis a quedar. Y si te dice que sí, quedáis para el cuarto, en el que ya le dices si estaría dispuesto, llegado el caso, a cuidar a tus padres, a los suyos, y a tenerlos en casa. Si te dice que no, el muchacho no vale la pena. Y si te dice que sí, empieza a tomarlo en serio. Asegúrate de que es sincero y de que no se te escape. Madre mía. ¿Y el abuelo pasa los cuatro cafés? Ay, hija mía, tu abuelo era muy voluntarioso. Enseguida me dijo a todo que sí. Luego peleamos por el segundo y el tercer café. Pero, en fin, Dios nos ayudó y al final nos entendimos. Dios es tan generoso que desborda las expectativas del ser humano. Dios es tan grande que cuando los tiempos se cumplen y nota que en nosotros cunde la desesperación, irrumpe. En medio de la historia, diciendo, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Eso es la operación del verdadero milagro. Como Dios, a través de un signo, de un mediador, de un objeto, de una intervención extraña, etc., irrumpe en la historia y nos lleva al encuentro con él. Porque, en el fondo, aunque se encuentren los dos, están en la capilla, no se encuentran en el bar. El verdadero encuentro que les hace ya concebir una relación para siempre es porque ese encuentro ha sido rezando. El recurso a la oración es clave. Es propio de quien es consciente de su propia debilidad. Es propio de quien es consciente de que necesita ser templado, ser madurado. Y sabe, además, que no es cosa de un momento, que la oración tiene que ser constante, perseverante. Tenemos que entrar, ¿no?, en el corazón de Dios y pedirle una y mil veces que él nos descubra cuál es la persona que tiene reservada para nosotros. Aun cuando te sientas atraído, en primer lugar, por los atractivos de la belleza o psicológicos, cualquier bobada nos sirve para sentirnos atraídos por una persona, lo que hay que hacer es luego trabajarlo, ratificarlo, tomarse un café, dos cafés, tres cafés, y viendo un poco, hablando mucho, si esa persona está en sintonía o está cercana a la posibilidad de abrirse a la fe o a compartir contigo en el poner a Dios en el camino del discernimiento de esa relación. Yo creo que empezamos los dos abriéndonos mucho, o sea, diciendo, esto es lo que hay, este soy yo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso ayudó mucho, ayudó mucho. Los dos también, pues estábamos dentro de la iglesia y sin duda es que eso es fundamental. Y casarse con alguien que en la base no la tienes igual es que, esto es como una casa, ¿no? Si no haces bien los cimentos es que lo más fácil es que se caiga. Me parecía importante que mi futuro marido pues fuera una persona de fe porque esto iba a ser para toda la vida. Yo me iba a casar para toda la vida. Prepararnos al matrimonio, a este sacramento, ¿no? No hacerlo porque toca, sino por, no sé, con una cierta preparación, ¿no? Y empezando un poco a hablar más, a tener más comunión entre nosotros, ¿no? Ha sido fundamental haber vivido la fe y crecido en la fe juntos los dos desde el primer momento. Y esto lo ha hecho, lo hizo un poco Jesucristo, ¿no? Y enfiarnos de aquello que nos decían que nos iba a salvar, Que iba a hacer una relación nueva. ¿Dudas acaso de que Dios va a cumplir sus promesas? Te sorprenderá. Sueña y te quedarás corto. Cuando Dios viene a cumplir sus promesas, nos quedamos sorprendidos y vemos que ha superado con creces el don que nosotros le solicitábamos. Estuvimos saliendo un año más. No fue fácil, pero la oración nos ayudó a los dos. La castidad nos dio mucha libertad para poder hablar y conocernos mejor. Andrés empezó a acompañarme a la parroquia. Procurábamos estar a menudo con más gente y no quedarnos solos por la noche para evitar la tentación. Los dos maduramos mucho aquel año y por fin decidimos casarnos. Sé que es tarde para un café, pero ¿qué te parece si tenemos algo? Me parece peligroso, pero supongo que es una buena idea. Ana, no dices nada. ¿Estás bien? No sé. Me pregunto por qué todo esto de mi tía, su historia y justo ahora. Estoy confundida. Creo que tengo la sensación de haber tomado una dirección equivocada para ir a donde me gustaría llegar. ¿Y a dónde querés llegar? Pues a donde llegaron ellos, tía Isabel y Andrés. A la felicidad siendo uno solo. No, no quiero fracasar como mis padres que se separaron o como los tuyos que están juntos pero es que apenas se miran. Ana, no tiene por qué ser así. Nosotros no somos ellos. ¿Qué te hace pensar que no? Mira a Cristina y Javi. Eran la pareja perfecta. No sé, me mira a mí misma, a nosotros y veo que estamos juntos, sí, pero como si cada uno llevara su propia vida en la que el otro no entra. Lo dices por la discusión de antes. Lo digo por todo, Juan. No nos hemos respetado. Se supone que los dos somos cristianos. Hemos sacado a Dios de la relación como si fuera una cosa aparte y no digo que tú tengas la culpa. Yo soy tan culpable como tú. Pero me doy cuenta ahora y no sé, pienso que es demasiado tarde, quizá. No es tarde. en esta historia. había algo por encima de ellos que les hacía volver a juntarse. Ana, no he sido honesto. No hemos hablado claramente las cosas de las que hablaba la abuela y a Dios, bueno, ni siquiera le hemos invitado a la boda. Pero yo te quiero y sé que él nos ha juntado porque quiere hacer algo grande con nosotros. Estoy seguro de que podemos arreglarlo. ¿A dos meses de la boda? Me siento incapaz. Podemos atrasarla si es necesario. Si vamos a pasar el resto de nuestra vida juntos vamos a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Porque tú me quieres, ¿verdad? Sí. No sé. Creo que he sido un egoísta. Tú también. Me encantaría empezar contigo de nuevo. Pero necesitamos tiempo. Pues hagámoslo. Empecemos de nuevo. Yo estoy dispuesto. Podemos posponer la boda. Es una locura. Mañana se lo diremos a todos. De momento déjame invitarte al primero de esos cuatro cafés y si quieres, seguimos leyendo. Sí. La verdad es que esta noche no creo que pueda dormir. Si no tenemos una formación en la fe o si nuestra fe es tan débil que simplemente es cultural, si nuestra forma de vivir la vida está separada de la vida de la fe, esos son caminos que se bifurcan y cada vez la fe se enfría más y los criterios por los cuales decides son más mundanos. Y no hay forma luego de reparar lo que se rompe. Porque desde la fe lo que se rompe no es pegar trocitos de una taza, es hacerlo de nuevo. No se trata de que yo haga mi proyecto de amor, busque a mi novia, haga mis planes y luego me presente delante de Dios para que los bendiga. Obviamente creo que la cosa tiene que ser al revés. Que me presente delante de Dios y le diga Señor, ¿cuál es tu plan? Señor, ¿cuál es tu designio? Descúbremelo. Muéstrame la persona que tienes pensada para mí. El mundo nos come, necesitamos estar arropados por la fe de otros que van por delante al que el Señor les ha abierto el camino antes porque son más mayores o porque tienen más hijos o porque ya han sufrido en ocasiones aquello que nosotros vamos a experimentar más tarde. El haber descubierto el modelo en la tía Isabel y querer repetir o replicar ese modelo es muy importante porque todos anhelamos la eternidad en todo lo que queremos hacer. No nos basta cualquier cosa. Nunca es tarde para Dios. Siempre es tiempo de gracia. Dios es capaz de cambiar nuestra vida recuperando el tiempo perdido como a nosotros nos parece ya imposible. El momento de gracia es reparador, restaurador de muchos errores cometidos. La virginidad no solamente es una cuestión de ruptura de tejidos, es una ruptura del alma que se repara con el perdón y la misericordia. ¿Por eso es posible rescatarse uno a sí mismo de la pérdida de la virginidad? No, uno a sí mismo no, pero con la ayuda del Espíritu Santo y de la gracia sí. Puede volver a ser declarado inocente que es lo que ha hecho Dios pagando por nuestros pecados. Ya habíamos tenido alguna experiencia en el noviazgo de cierta descomunión por el pecado, haber vivido de una manera un poco turbia el noviazgo y haber podido darnos cuenta de esto y cambiar, rectificar. Es verdad que el Señor pues esto lo hizo nuevo. No pierdas la esperanza si sientes que algo has hecho mal. El Señor hoy lo rehace nuevo. Dios siempre recrea la historia. Dios rehace todo lo que nosotros destruimos, pero el amor del Señor es tan grande que entra en la muerte de nuestras pobrezas y lo hace todo bello. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Los dos maduramos mucho aquel año y por fin decidimos casarnos. La boda fue preciosa, aunque con los nervios todo se me pasó volando. Sin embargo, a pesar de los años, aún recuerdo la emoción que me causó la bendición mundial. Sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y fortalecidos por el poder del Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el Reino Celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sé que el Señor ha sido fiel y que todas aquellas palabras se han cumplido. Alquilamos un pequeño piso en un barrio céntrico de la ciudad cerca de la parroquia. Al principio nos costó adaptarnos mutuamente a nuestras pequeñas manías y discutíamos por tonterías. cuando había algo más serio no lo dejábamos correr. Andrés siempre tenía prisa por reconciliarnos pero yo necesitaba más tiempo. Nunca nos acostábamos sin haber resuelto nuestras diferencias y discutíamos el tiempo necesario hasta que alguno de los dos cedía y nos pedíamos perdón. Muy pronto nació Daniel nuestro primer hijo. Aquello nos ayudó porque dejamos de mirarnos solo a nosotros mismos para mirarlo también a él. Luego llegó Esther y después Pedro y entonces había tanto que hacer tantos a quien mirar que apenas teníamos tiempo para nosotros. Pero el Señor nos daba fuerzas para sobrellevarlo. Rezábamos juntos muy pronto antes de que Andrés se fuera a trabajar. Aquella rutina a veces resultaba difícil de conservar pero con el tiempo terminó por convertirse en una necesidad. Era un momento íntimo en el que pedíamos siempre el uno por el otro y poníamos a Cristo en medio y nos sentíamos tan cerca. A veces cuando teníamos menos tiempo para comunicarnos yo sabía cómo estaba él y lo que le preocupaba por su oración. La comunión era increíble y el abrazo de la paz maravilloso. Dios mío cuánto le echo de menos. Dios que es todopoderoso puede hacernos santos a mí con mi fragilidad a mí me puede hacer santo puede hacer que nuestra relación de matrimonio con todas sus miserias llegue a la santidad lo puede y lo quiere hacer. La santidad que es aprender a morir aprender en cada minuto de la vida a pasar al otro a ponerte no a empatizar con el otro eso es psicología eso es autoestima eso es pactos de no agresión eso es matrimonio educado pareja educada que se respeta y tal no, no es a tomar el ser del otro a entrar en el ser del otro a ser para el otro a aprender a renunciar a ti mismo para que el otro sea a estar atentos a lo que el otro necesita no lo que tú necesitas y eso solo es posible tener una relación previa, vertical con Cristo que está expectante a lo que tú deseas a hablarte al corazón a tener una relación contigo esponsal a través de la oración a través de los sacramentos lo que yo vi en mi casa con mis padres era que yo les he visto felices les he visto que se han perdonado siempre a pesar de tener muchas dificultades y precariedad en la vida desde tener muchos hijos hasta con el dinero con los trabajos y siempre hemos vivido en esa precariedad y yo he visto que algo sostenía esa familia y que ellos además así lo decían y a pesar de todo lo que ha podido pasar siempre siempre tenían a Dios en la boca cómo vivir este matrimonio cómo vivir esta alegría apoyándose en los sacramentos el sacramento de la Eucaristía donde Cristo se nos entrega el sacramento de la Reconciliación donde Dios hace todo nuevo por eso es fundamental ir a la fuente siempre esta fuente que es el amor de Cristo esta fuente que es de un Dios que nos ha querido siempre y que nos quiere tal y como somos el que me puede dar la felicidad plena es Jesucristo es tener un encuentro con Él y luego esa felicidad yo vivirla en el matrimonio yo he visto en mi vida que he sido perdonado por Jesucristo entonces a mí esto también me lleva en el matrimonio a reconciliarnos en la relación matrimonial el discernimiento que tenemos que tener es primero saber que el otro no tiene que ser perfecto saber que el otro es aquel que está llamado a formar conmigo una unión sagrada sacramental donde se hace presente la realidad de Dios la gloria de Dios la sequina de Dios y eso es importante reconocerlo que sin Dios no hay matrimonio y llamados a esa vocación saber que vamos a tener muchos obstáculos en el camino pero que esos obstáculos son algo que nos llamará a crecer porque nos hace crecer el perdón y hacernos crecer el perdón significa que muchas veces tenemos que renunciar a nuestro orgullo a nuestra soberbia a nuestra forma de entender el mundo abrirnos al conocimiento del otro es decir acogerle yo creo que la comunión con mi mujer nace de mi conciencia de que yo soy débil entonces cuando yo me veo que soy débil entiendo que mi mujer pueda tener ciertas debilidades o pueda tener todas las debilidades del mundo porque yo las tengo yo estoy bien con Raúl y con el Señor juntos soy el mismo Pac me resultaría muy difícil si no estuviera Jesucristo en medio cuando nos vamos a dormir y nos reconciliamos yo no podría pero veo que es Jesucristo el que hace que que se reconduzca todo esto y que nos podamos pedir perdón pedir perdón no es un fracaso es una apertura a la gracia una apertura al cielo por eso no tengamos miedo de pedir perdón de acercarnos en nuestra debilidad al otro de exponer quienes somos porque el amor es cierto porque el otro te puede amar en tu debilidad y esto es lo que veo que el Señor nos ha mostrado a nosotros que somos débiles y que nosotros no edificamos ni construimos nada por eso no hay una alegría en el sentido de que nos llevamos muy bien y somos muy majos sino lo que hay en el fondo es conocer nuestra debilidad poder entender al otro y poder reconciliarnos sabiendo que somos débiles como podemos estar agradecidos cuando nos va bien y como podemos estar muy agradecidos cuando yéndonos mal nos hemos podido reconciliar pero que no es una obra nuestra es un regalo lo primero rezamos juntos pues ya está Jesucristo en medio o sea es lo primero que haces por la mañana o sea luego ya Dios dirá lo que podemos llegar a hacer pero verdaderamente no importa Nacho ni importo yo importa Jesucristo que nos une ahí la oración es el refugio el baluarte el lugar donde Dios quiere inhabitarnos hablarnos al corazón nos da las fuerzas para poder pelear contra los avatares de la vida y tal en el centro no estamos nosotros dos cada uno con nuestra idiosincrasia sino en el centro está Cristo y sin él no hay unión posible no hay pegamento posible la oración nos llama a la verdad nos llama a poner a Dios en el centro y cuando se tiene que hacer la oración en todo momento Isabel y Andrés como hemos visto luchan y se esfuerzan por llevar adelante un proyecto de oración conjunta eso les está compasando están poniendo a Jesucristo en el centro de su vida y Jesucristo está integrando ese proyecto de amor que Dios ha encontrado en el sacramento del matrimonio entonces apareció la cruz llegó María nuestra cuarta hija que nació con una cardiopatía y pasaba largos periodos ingresada en el hospital aquella situación no sobrepasaba totalmente la vida era un caos en el que nada parecía estar bien fueron años muy duros en los que todo giraba en torno a nuestra pequeña Andrés y yo que habíamos estado unidos hasta entonces nos cerrábamos a la vida y nos mirábamos ahora el uno al otro tratando de encontrar consuelo sin embargo nunca nos habíamos sentido tan solos tan distantes algo dentro de mí se resistía a sufrir la angustia y el miedo a perder a María ofuscaban mi mente y me impedían tener esperanza y luzana Andrés también se encerró en sí mismo y apenas hablábamos sin darnos cuenta nos convertimos en compañeros de celda dos reclusos unidos solo por el deseo de escapar viendo que sufríamos toda la gente de la parroquia nos ayudaba en lo que podía y rezaban por nuestra hija y por nosotros para sostenernos y que se obrara el milagro en la mañana del 7 de mayo de 1991 el señor se la llevó Andrés lo siento pero tu hija falleció el milagro que habíamos pedido se obró de un modo inesperado Dios se llevó a María así pero nos dejó la certeza de que nuestra hija había nacido en una vida nueva y estaba con Cristo intercediendo por nosotros esto nos hizo a los dos desear el cielo y nos unió esta vez de un modo más sublime todo tenía ahora un solo destino la vida eterna donde nuestra preciosa la hija nos estaba esperando vaya debió de ser terrible yo no la conocí nací dos años más tarde pero ya no tuvieron más hijos ¿no? sí poco después nací mi prima Sara que es un año mayor que yo es increíble yo no sé si sería capaz de superar algo así Job dice yo te conocía solo de oídas pero ahora te han visto mis ojos nunca antes había experimentado el consuelo y la cercanía de Dios como en aquel acontecimiento Andrés y yo que habíamos visto el abismo que se abre tras la angustia y la desesperación decidimos que nada había más importante que vivir la fe y llevar a nuestros hijos a ella así que tratamos de transmitirles lo que habíamos recibido de la iglesia y que nos hacía vivir en gratitud a pesar de las dificultades el Señor me lo dio el Señor me lo quitó bendito sea el nombre del Señor si aceptamos de Dios los bienes no vamos a aceptar los males la experiencia nos dice que la cruz siempre estará presente de una u otra forma en cualquier historia de amor en cualquier vocación al amor a veces Dios nos da la gracia de que desde el primer momento la abrazamos y descubrimos en ella un don de gracia a veces hay un itinerario de purificación para que poco a poco vayamos descubriendo que el plan de Dios es Dios el que lo va forjando el sufrimiento es personal e intransferible es el lugar del encuentro con Dios el lugar privilegiado y ese encuentro privilegiado con Dios que da sentido al sufrimiento tienes que tenerlo cara a cara solo a sola la cruz es concebida en el cristianismo como un lecho de amor donde nos ha desposado el Señor eso que significa que como de la cruz nadie puede escapar llega tarde o temprano en la enfermedad en la vejez en la soledad nadie puede verse libre de encontrarse con ello dice San Pablo nos ha puesto a todos sometidos a la cruz para con todos usar de misericordia la sabiduría que encierra la cruz es esta que si aprendes a esperar y a mirar a Cristo en la cruz aprendes una forma nueva de vida como esposo a la persona que quieres no soportas verla sufrir y crees te gustaría tener el poder para quitarle sufrimiento pero descubres que no puedes o sea que estás incapacitado para quitarle sufrimiento cuando me quedé embarazada de David que es el noveno en ese momento yo estaba fatal o sea me pegué yo creo los nueve meses llorando y en el momento en que nació y lo tuve encima se me pasó todo y pensé que bien me ha estado sufrir o sea que pedagogía te amura de señor o sea que tonta soy que necia pero porque he sufrido tanto fíjate que y por eso le pusimos David porque tengo siempre presente mi pecado o sea de todo el embarazo que lleve rebotada y tal y semejante o sea semejante hijo igual que todos pero un regalo de Dios la cruz en sí misma no es un objeto de destino si se acaba ahí eso es masoquismo y el cristianismo no es un masoquista ni Dios es un sádico detrás de la cruz lo que hay es la resurrección es verdad que hay que pasar por ello evidentemente no puedes estar agradecido a ser rescatado del sufrimiento si no lo has experimentado como ahora lo queremos todo vivir virtualmente en medio del sufrimiento descubrimos este amor del Señor descubrimos este Dios que está cercano este Dios que entra en la muerte y nos regala la vida la oración ha sido un punto de apoyo en el Señor para que nos mostrara digamos su voluntad en el día a día de forma general y luego ante los momentos fuertes ante peligros serios ante acontecimientos que nos han superado como por ejemplo la muerte de mi suegro la noticia la recibí yo y me dice Nacho que pasa digo que mi padre se ha muerto que me dice si si que me acaban de decir que se ha muerto y entonces él sacó el rosario y y a mí me me consoló mucho el 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 que no se apoyó o sea no me dijo tranquila no pasa nada no me dijo eso no empezamos a rezar el rosario no y a mí esto me consoló muchísimo me consoló porque no perdí la paz o sea yo sí que es verdad que tenía el alma partida no porque tampoco sabes muy bien lo que está pasando aquí en seguida pues nuestros matrimonios también nos pusimos todos a rezar y y se abrió el cielo ¿no? lo efímero de la vida es una gracia que invoca la eternidad pero solo si se cree en la eternidad se puede aceptar lo efímero pues eso te lo da la fe es un recurso el sacramento la oración la gracia es el recurso que puede hacer posible el amor para siempre si no nos entiende nada porque si no el amor para siempre no tiene más que obstáculos dificultades en el camino hijos que se mueren enfermedades que surgen desavenencias desacuerdos en el colegio en el dinero en la pareja todas esas cosas están ahí todos son problemas realmente que como no los vivas desde la fe son solamente obstáculos en el camino piedras de tropiezo fórmulas de escándalo y eso se rompe si no está la cruz en medio pasaba el tiempo y los hijos no venían ha pasado ya 11 años y de momento la voluntad de Dios no ha sido que tengamos hijos al principio en el matrimonio pues lo vivimos con preocupación para nosotros fue un poco nuestra cruz yo pensaba que esto no me podía que no era real que no me podía pasar a mí porque no entraba dentro de mis planes y menos dentro de los planes dentro de nuestro matrimonio desde el principio vi que iba a ser un combate fuerte que iba a tener que apoyarme en Jesucristo porque veía que a mí el demonio me estaba atacando por muchos sitios yo veo que Dios en medio de esta historia a mí me ayuda que esa es la voluntad de Dios y creo que mi vida está bien hecha así que a pesar de que yo he tenido una vida como no me la había imaginado soy feliz y soy feliz en mi matrimonio el Señor me ayuda me está dando paz en esto en el matrimonio lo veo claramente como el ver a Sara que le ayuda pues también me ayuda a mí como se endulza la cruz como el sufrimiento adquiere un sentido enfrentate al sufrimiento y espera en él no salgas huyendo no corras no intentes edulcorarlo no lo adornes no lo disfraces de cosas no sustituyas sublimándolo el sufrimiento buscando otra alternativa otra mujer otra situación no enfrentate a la soledad enfrentate al sufrimiento como se puede hacer eso y esto es lo que es la oración y esto es lo que es el sentido de reclamar el espíritu de clamar la gracia de que venga en tu ayuda ¿a qué? a convertir la cruz en un lecho de amor porque lo que esconde la cruz detrás ese es el misterio de la salvación en la educación en el olvido de nosotros mismos en que la felicidad en el fondo nace en el olvido de uno mismo y en la entrega de amor está la verdadera escuela de amor cristiana el mundo necesita testigos necesita testimonios no desde una teología o desde unos principios abstractos sino desde una experiencia vivida contrastada y transmitida ¿cuál es la misión fundamental del matrimonio? la transmisión de la fe a los hijos en los matrimonios que no tienen hijos es exactamente igual se pueden abrir a una misión para donarse mostrando cómo se aman aun cuando no puedan tener hijos un hijo de Dios requiere no solamente que tú le des ritualmente el bautismo el bautismo hay que cultivarlo hay que llevarlo adelante la semilla se puede quedar muerta si no se la riega y el éxito es enseñar a nuestros hijos al siervo de Yahvé a enseñarles a sufrir a corregirles el que ama corrige y si no corrige no ama enseñarles a esperar enseñarles a que Dios es bueno que la bondad de Dios es inapelable y que todo lo que nos pasa es para nuestro bien ¿cómo hemos transmitido la fe a los hijos? pues de alguna manera también nos hemos dejado dirigir por la iglesia que nos ha como madre nos ha explicado cómo hacerlo la iglesia siempre viene a enriquecerte la comunidad la asamblea es aquello que te ayuda a escuchar la palabra a no sentir la soledad sino a descubrir la compañía de Dios con nuestros hijos nos ha ayudado tanto la fe para poderles ayudar a su vez a ellos pues estas inspiraciones que vienen pues eso del espíritu son una ayuda una ayuda importantísima para ellos ¿no? y como ellos han visto después que ciertas cosas que hemos dicho se han cumplido eso genera mucha confianza tienen que ver ellos que en nosotros se da el amor y el perdón para que ellos puedan entender el significado del amor y el perdón pero también es verdad que se puede transmitir la palabra contar las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida se transmite por los poros es verdad si tú discutes delante de ellos pírete perdón delante de ellos si tú muestras que tus ídolos son el miedo al futuro el dinero lo que sea ellos van a heredar esa idolatría si tú les muestras la fe heredarán la fe solo los enamorados se enamoran dijo alguien y eso también se refiere al seno de la familia en que unos padres enamorados de Dios son capaces de transmitir ese tesoro a sus hijos los años pasaron volando cuando miro atrás y veo lo que Dios ha hecho con nosotros me siento muy agradecida cuántas veces pudimos estropearlo todo y rendirnos pero él nos sostuvo las dificultades con los hijos con el trabajo con el dinero la enfermedad nuestro propio egoísmo y la incapacidad de amar y entregarnos ¿cómo ha podido Dios hacer de tanta debilidad algo precioso y perfecto? no lo sé es para mí un misterio solo sé que se lo pedimos y él nos lo regaló Andrés creía firmemente que el Señor al unirnos nos había hecho una sola carne regalándonos la fe para vivir este misterio hasta las últimas consecuencias y así vivió amándome tantas veces más que a sí mismo ahora tras su muerte tengo la certeza de que su vida se ha transfigurado para hacerse con Cristo más inseparable de mí más íntima y perfecta y algún día si Dios quiere alcanzará su plenitud cuando yo exhalé mi último aliento es perfecto ¿verdad? me pregunto si será posible para nosotros ¿por qué no? aquí dice que no fue cosa suya sino que Dios se lo regaló quizás si se lo pedimos nos ayude sí él nos ayudará y ahora Señor te pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe y amen tus preceptos que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y fortalecidos con el poder del Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo que su unión sea fecunda sean padres de probada virtud vean ambos los hijos de sus hijos y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Lo que dicen Juan y Ana al final es la clave de la cuestión y esto nos podrá pasar a nosotros claro y a quién hay que pedírselo a Dios si es que está mirando desde el cielo anhelando que le pidamos por favor realiza esto en nosotros Cuando la Iglesia en esa liturgia sacramental da su bendición en ese momento está dando su gracia la gracia para que el amor esponsal sea fiel como Cristo es fiel indisoluble como indisoluble es el compromiso de amor la alianza de Dios con nosotros y para que sea un amor fecundo abierto a la vida amor fiel amor indisoluble amor fecundo Lo que han visto en su día es que a pesar de las dificultades los sufrimientos que han tenido a lo largo de la historia todos los han superado en una en un hacerse una sola carne los tres porque el tercero es Cristo que lo han metido en medio y es el que les ha permitido retornar reconciliarse volver a evaluar las cosas aprender a hablar en la verdad vivir en la verdad Jesús nos dijo sed santos porque vuestro Padre celestial es santo y el matrimonio en concreto es un camino específico hacia la santidad poder disfrutar de donarme de servir eso eso es una gracia eso es un regalo que lo da todo la sencillez o sea no que no hay que hacer nada simplemente pues ponerte a tiro y decirle a Jesucristo que sí que yo quiero esto y ya está cuando ya llevamos 25 años casados he hecho la vista atrás y no me lo puedo creer el Señor ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres yo no cambiaría nada de esta historia con Sara estoy muy agradecida a Dios ¿no? o sea estoy agradecida a Dios por este matrimonio que me ha regalado que ni de lejos es el que yo me hubiera imaginado o sea no tiene nada que ver y sin embargo yo cuando estoy en mi casa con Rubén pienso hasta el último de mis días qué belleza el amor del Señor un amor que es real que es concreto que te lleva a hacerte una sola carne a ser uno con el otro no tengamos miedo a vivir la vocación que el Señor nos llama porque Dios es fiel Dios te acompaña en el sacramento Dios lo hace todo nuevo el amor del Señor Dios te acompaña Gracias por ver el video.